Las noticias más destacadas en Dos Minutos con los Tiempos. Pago del Bono Juancito Pinto. El ministro de Educación, Edgar Pari, informó hoy que a partir del 9 de octubre comenzará el pago del Bono Juancito Pinto con un presupuesto de 477 millones de bolivianos financiados por empresas públicas. Los beneficiarios de esta gestión son 2.340.000 estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio. Incremento salarial. El presidente Luis Arce emitió el Decreto Supremo 5029 que dispone el incremento salarial de hasta 3% para tres empresas estatales en las que el Estado tenga una participación accionaria mayoritaria. Acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea y los 14 países que conforman el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior expresaron este jueves su voluntad de impulsar un canal permanente para colaborar más estrechamente contra el crimen organizado. Bloqueo en Cotapachi. Por segundo día, los pobladores de la comunidad de Cotapachi protestaron en la gobernación y la Asamblea Departamental para exigir la aprobación de una ley para el asfaltado de la vía Caico-Quiacoyo. Feria de la Salteña. La Cámara Junior Internacional Cochabamba invita a la 23ª versión de la Feria de la Salteña que se realizará el domingo desde la mañana en el Parque Excombatiente. La oferta es variada e innovadora en sabores. En la actividad se contará con más de 15 salteñerías que presentarán lo mejor de su producción. Noche de Museos. Un total de 15 museos, casones y salas de arte forman parte de la larga Noche de Museos que se llevará adelante hoy con el impulso de la Alcaldía de Cochabamba. La actividad cultural se desarrollará desde las 16 hasta las 22 horas, de acuerdo a la planificación de los organizadores. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.